El respeto a la vida humana es un derecho inherente al ser humano en todas las civilizaciones. Si este derecho primordial no es protegido, y más aún en este caso, la vida de miles de pequeños indefensos que aunque no puedan ser oídos, son sujetos de derecho, creemos que estamos entrando como sociedad en una etapa de desprecio incontrolable por la vida humana. ¿Cómo puede ser que el derecho a la vida, raíz y fundamento de todos los demás derechos, sea cuestionado y pisoteado con tanta facilidad? Mi defensa a la vida no es por una creencia religiosa, no surge de la moralidad, no surge de un dogma, surge de mi capacidad de discernimiento y de observación, de ver cómo las tecnologías aplicadas permiten un continuo y dinámico enriquecimiento al conocimiento de la embriología. La tecnología nos ha abierto una ventana que en el pasado era inimaginable, donde antes el nacimiento y el embarazo era un acontecimiento rodeado de misterio y se pensaba que solo era un coágulo o un pedazo de carne. Hoy no solo podemos ver su sexo, podemos ver sus movimientos sanguíneos, conocer su ADN, sus enfermedades, saber si tiene hipo, si se chupa el dedo y hasta someterlo a intervenciones quirúrgicas dentro del vientre de su mamá. De esta observación queda demostrado que lo que vamos a destruir es una vida de un ser totalmente indefenso, no necesito más para entender, señor presidente, más si escuchamos a temprano tiempo de embarazo los latidos de su corazón. Vamos a destruir a un ser único e irrepetible, porque no solo no existió nunca, sino además que no existirá nunca más, por más de que esa pareja vuelva a engendrar. Nos hemos cansado de decir en este recinto que una nación es democrática, es grande y tiene justicia social, siempre que respeta la vida de los más débiles, los niños y los ancianos. Y hoy acá pretendemos legalizar la muerte de uno de ellos. No creo, señor presidente, que nos vamos a volver una nación adelantada, como dijeron por ahí, que todos mirarán con admiración. No, señor presidente, vamos a hacer una nación donde el más fuerte tiene el derecho por sí y en donde el más débil no puede resistir a esa decisión. Todos sabemos que en un aborto existen dos víctimas. La primera es la mujer, que va a ser herida en su cuerpo y también en su alma. Lo segundo, los niños no nacidos, los grandes beneficiarios, los hombres que no se quieren hacer cargo y los lobistas empresariales abortistas. Insistir con el argumento de que el aborto erradica la mortalidad materna y de los 500.000 abortos en el país es una falacia, es una cifra desproporcionada e inconsistente. Es un argumento que no tiene contundencia alguna, sobre todo con las estadísticas vitales de nuestro país, demostrado también con las cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Las mujeres morimos, morimos como consecuencia de fallos evitables en el sistema de salud, morimos por la pobreza, morimos por la falta de educación oportuna y calidad, morimos porque, y lo voy a decir, hijos de puta nos embarazan, se violentan y nos matan. Nos morimos por hipertensión inducida por el parto, nos morimos por pleclancia, por eclancia, por placenta previa, por sepsis, por no tener un médico cerca del lugar donde vivimos, y me refiero al interior más profundo, para que esa madre pueda llevar de forma segura y controlada un embarazo. Nos morimos porque no tenemos una real educación sexual integral, nos morimos porque no son buenos los servicios de la anticoncepción efectiva, nos morimos porque somos abusadas dentro de nuestras familias y todos miran para el otro lado, y los pedófilos, los violadores y los femicidas siguen sin ir preso, y nosotros seguimos siendo las víctimas. ¿Se da cuenta, señor Presidente, cuánto camino queda por recorrer? ¿Cuántas pendientes tiene este sistema de salud argentino? ¿Cuántas estrategias no puestas de forma individual o conjunta justamente para mejorar el sistema de salud? ¿Cuántas situaciones sin resolver tenemos las mujeres? Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Estamos debatiendo la muerte de indefensos, que podría haber sido absolutamente evitable. No creo, y lo digo con todo mi corazón, que la muerte de un niño en el seno materno sea terminar con este problema. Al siguiente punto que me voy a hacer referencia es el que hablan de la autonomía de la mujer y del cuerpo. Mire, salvo en las regiones donde aún subsiste la eclavitud, ningún ser humano puede convertirse en la propiedad de otro, y mucho menos ser objeto de derecho de otro. Por eso decimos que en el drama del aborto se enfrentan dos derechos, la autonomía de la madre y la necesidad del niño por nacer. Y tenemos el deber de luchar por aquellos que no son oídos. Por eso, estos derechos son consecuentes el uno con el otro. Y si bien hay una colisión de dos derechos, ninguno puede ser más importante que el otro. En relación al deseo, también es algo relativo, señor presidente. Muchos de nosotros no fuimos deseados, pero el deseo de un hijo no comienza con la concepción, sino que va progresando, va madurando, junto con el crecimiento en el diente materno. Otra pregunta que me planteo, señor presidente, es si el embrión feto siente dolor ante prácticas invasivas. Esta imagen, una imagen anatómica, nos demuestra que a las 12 semanas de gestación, por un acto reflejo, hay una respuesta en el músculo que genera una contracción. En el estudio se describe que dentro de las primeras semanas, el feto tiene fibras sensitivas y neuronas, que recepta por medio de la médula espinal percepciones sensitivas. Podemos hablar entonces de que hay mecanismos receptores con el dolor. Esta no es una pregunta que se me ocurrió a mí, esto es una pregunta que es un debate que se están haciendo los cirujanos prenatales del mundo, los que realizan las cirugías dentro del útero de la madre. Y sabe que se están planteando, señor presidente, se están planteando la utilización de analgesia, no solo en la madre, sino también en el feto, en relación a la aprehensión del dolor que sentirán. En el Hospital de Rocío de España, que fueron quienes realizaron la primera operación de espina bífida en el año 2007, hacen un informe muy importante sobre la anestesia, y cuentan que hay un feto que no le pudieron administrar anestesia parental mientras iba a ser llevado a una operación. Y notaron comportamientos anómalos que tenían que ver con el estrés que le produjo el dolor. Quedando además demostrado por un estudio realizado en el Departamento de Neurosilugía Infantil del mismo hospital, que aquellos fetos que no son anestesiados antes de ser operados, tienen el 20% menos de probabilidad de subsistir. De hecho, el derecho a salud concluye de que podemos decir que hay respuesta ante distintos dolores por el embrión. Las respuestas son de tipos conductuales, hemodinámicas y bioquímicas, como movimientos bruscos, taquicardia, aumento de la presión, aumento de pulsaciones, y bioquémicos como el aumento del cortisol o la catecolomina. Según estos estudios, podemos entonces sentir que el feto es capaz de percibir dolor desde épocas muy tempranas. ¿Y sabe qué, señor Presidente? En Estados Unidos, en el Senado, justamente de la Nación, de ese país, hay proyectos donde se les va a exigir o se les pretende exigir a las clínicas y a los médicos abortistas que puedan realizar una anestesia al feto antes de ser abortados. Otro punto al que me voy a referir, y que no es muy lindo contarlo, pero que tenemos que saberlo y que tenemos que debatirlo para que no nos pase, justamente es lo que ha pasado en Estados Unidos, Inglaterra, Austria y Francia, sobre la gran campaña de la industria millonaria del aborto. Justamente considero que si se da este proyecto, podría realizar tercerizaciones de prestaciones de los mismos, y esto llevaría a no tener un control ético. Es así el caso de una multinacional muy conocida en Estados Unidos, que es Planeta Parenthum, que tiene servicios reproductivos en Estados Unidos, donde él mismo otorga financiamiento, digamos, el Estado otorga financiamiento por 500 millones de dólares. Subsidio que se le ha sacado en este momento por las denuncias que hay. Una, existen los videos para que los podamos ver, la doctora Débora Nucatón, habla de que tienen y dice, somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado, porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo, para sacar las partes íntegras. Esto es porque se puede pagar hasta 100 dólares por cada parte de feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre en tráfico de cerebros en Francia, que está denunciado, acá tengo los artículos, en España, en Australia. Entonces me pregunto, ¿cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? ¿Van a ir a bolsas? ¿Van a ser comercializados? ¿Van a ser por investigación? Creo, señor Presidente, que debemos ser lo suficientemente responsables a la hora de legislar, donde el proceso se debe anteponer a la decisión. Entrando ya al proyecto, legaliza el aborso irrestricto hasta la semana 14 y avanza más aún en los casos que hoy no son punibles en nuestro código penal. Esto quiere decir que una mujer dentro de las tres causales podría abortar hasta días previos a su nacimiento. Se dice que la mujer que quiere abortar se le debe informar. Me pregunto, según este escenario, ¿se garantiza realmente una información veraz? ¿Se le dirá a la mujer que tiene más de 15 semanas y que quiere abortar que se va a utilizar lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de 15 semanas adelante, que con la posibilidad de evacuar un feto vivo, recomiendan la muerte del feto previo a ser abortados a través de una inyección de cloruro de potasio? ¿Se le dirá a las mujeres que ese bebé ingiere la producción por envenenamiento, se deshidrata y tiene terribles quemaduras en la piel y en su interior, además que produce hemorragias en su cerebro y en estos órganos? ¿Se le dirá que esta tortura para ese bebé dura 12 horas, señor Presidente? En relación al artículo 3, con relación al embarazo, no sólo se requiere la declaración jurada, solamente y habilita la intervención. Si bien sabemos que la denuncia de estos delitos es de instancia privada, sólo lo pueden realizar las víctimas, se estaría favoreciendo la denuncia judicial, ya que muchas de ellas, por vergüenza y dolor, no denuncian. Se les va a dar la posibilidad de abortar, pero no se les va a dar la posibilidad de que su violador vaya preso. Señor Presidente, de aprobarse en este recinto, esta ley, vamos a tener que modificar el ordenamiento jurídico, ya que nuestra Constitución reconoce la persona desde la concepción. Además, los tratados internacionales con rasgos constitucionales también lo dicen. Lo dice modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 24.174 de Asignaciones Familiares, la 24.901 también. Está manifiesto que esta ley es contraria a los derechos jurídicos argentinos. Establece desde su comienzo que es la protección jurídica el bien más importante y que es la vida. Otro de los temas que dice en cuanto a la objeción de conciencia, no habla de qué es dilatar y obstaculizar, dejando un margen de libertad de interpretación en la norma cuando sabemos que el derecho penal debe contemplar figuras de delito cerrado, no podiendo quedar sometidos a interpretación de un juez. De igual modo, me pregunto en el plazo de los 5 días, ¿qué pasa con la sanidad de este país? ¿Qué pasa si no hay camas? ¿Si hay colapso? ¿Qué pasa si los anestesistas están de paro? ¿Qué pasa si hay falta de personal médico? ¿Quirófanos colapsados? Entonces, ¿queda configurado un delito? ¿Se va preso? Ni hablar de la objeción de conciencia institucional. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de objeción de conciencia institucional? ¿Por qué favorecemos a que se cierren estas instituciones confesionales? ¿Por qué no somos respetuosos? Mire, señor Presidente, estoy convencido y lo digo con muchísima humildad, pero con convicción verdadera. Las muertes maternas no se solucionan con la eliminación y la disminución de los comensales, sino con el aumento del pan y su justa distribución. Enhorar a mi madre, a tu lucha, Daniela, a Bauti, que de los 24 semanas están logrando vivir, y a todas las mujeres que no pueden engendrar, apoyo las dos vidas. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.